No se ha conseguido el resultado que se esperaba. Un empate en casa es como una derrota porque en casa se tiene que ganar. Tremendo baldazo de agua fría para nuestros seleccionados, tras las contundentes declaraciones de Roberto, el Chorri y Palacios, en las que criticó el desenvolvimiento de los jugadores de la blanquirroja durante el partido con Uruguay en estas eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Tenemos que mejorar en el ataque. Perú ha tenido muy pocas oportunidades para ser local. Y eso es porque algunos jugadores no han estado a su nivel. Tal parece que la bala cayó directo en algunos peloteros como Renato Tapia, quien marcó el primer gol peruano contra el equipo uruguayo. Menos mal que es embajador de la federación. Imagínense si fuera el enemigo. Quienes también se chantaron el guante fueron Pedro Galese y Cristian Ramos. Los jugadores respondieron lo siguiente en sus cuentas de Twitter. Tenemos al enemigo en casa. Increíble, pero ¿para qué gastarse? Hay que seguir concentrados para seguir con nuestra ilusión de ir a otro Mundial. Es que sí entendí la referencia. ¿Le habrá caído por ahí al Chorri su indirecta? Lo cierto es que es inevitable pasar por alto las declaraciones del ex-10 de la Selección Nacional. Y es que en sus 20 años de trayectoria, el exfutbolista pasó por ocho clubes de Perú, Ecuador, México y Colombia, convirtiéndose en el autor de los famosos y recordados chorrigolazos durante las eliminatorias a Francia 98 contra Chile, contra Uruguay, durante la Copa América del 95 contra Colombia y en la del 99 contra México. ¿Pero qué opinaron los hinchas de la Blanquirroja tras las polémicas declaraciones de Roberto Palacios? Razones tiene el Chorri. A estas alturas del local no se debe empatar, más con una selección sin sus titulares habituales. Otra cosa es que no les gusten las críticas. Pero si el Chorri jamás fue un jugador que se cargara la selección al hombro. Nunca salió de ser solo un buen jugador. Te apoyamos, Chorri. Tienes razón, algunos jugadores no estaban en su nivel para jugar contra Uruguay. Chorri de la promoción de los fracasados. Por favor, díganme qué ha ganado a nivel de la selección. Callado debes estar. Cara de Jebe. No me hagan de Dios, ¿eh? Justamente para evitar las malinterpretaciones, el Chorri ha afirmado que solo dio críticas constructivas sin ánimos de ofender o faltarle el respeto a su amada selección. La cual continúa disputando su ticket para ir al Mundial de Qatar 2022 durante su próximo enfrentamiento local con la selección venezolana. Y hablando del enfrentamiento, ¿ya vieron que la vino tinto fue recibida por sus compatriotas como en casa? No, ¿en serio? Tanto así que hasta el bus de la selección venezolana fue escoltado por varios motorizados de conocidas empresas de delivery hacia el hotel donde se hospeda la concentración. Ahí también varios hinchas venezolanos los esperaban con euforia. Ahora sí a cruzar deditos para que nuestra blanquirroja sume los puntos que le faltan y mantener así las esperanzas de volver a ir a un Mundial. Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.